Me tiene loco la cabeza, solo pensar que alguien te besa Tú me lo hiciste con locura y como un lástima me tuve la dura, la dura Yo no sé ni dónde está, no lo sé No sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez y recordé Juramos que volvía a pasar Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me tenía Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo yo me la entregaba y me lo disfrutaba y me tenía mal Tú me quedas yo, soy haciendo celebritos con ti, cargando a verte Una noche pa' mi party no es suficiente Aún nos quedan posiciones indecentes De esas que no se dicen, de esas que se consienten Dime dónde andas, dónde puedo hacerte Mía, cómo la ves que yo te tuve de frente No sales de mi mente, cómo se siente Cómo me miras impaciente Bebé, dónde estoy y cómo me puedes llamar Pero el que tú tienes tu novia y no te puedes escapar Y cuando a mí me dan ganas, alguien me suele mimar Y también tengo juguete, a nadie tengo que esperar Yo sé que tú eres caliente y que quedó algo pendiente Y de tan solo imaginarlo se me daña la mente Nadie me besa como tú, ni me trata como tú Pero este cuerpo encendido necesita más de uno Y me llama cuando tengas ganas Cuando tengas tiempo pa' dormir en mi cama Tan solo llama cuando tengas ganas Cuando tengas tiempo pa' dormir en mi cama Me tienes mal, me tienes medio loco Yo solo quiero de tus aoco Tú no sabes lo que siento cuando te toco Yo sé que tú también quieres y no me equivoco Porque con China, como en la piscina Como aquella noche que te hice mía Tú bien lo sabías que te comería y que volvería Quiero verte de nuevo, verla en salida Oh, porque no aprovechamos y nos vamos Oh, y terminamos lo que empezamos Tú eres candela y yo soy tu mago Aparezco en tu casa, vi lo que tú quieras, te hago Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía mal No olvido cómo disfrutaba Pa' verte la cara contenta Después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé Te dije que con una noche me bastaba Pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes impaciente Pensando en bellaquía en nada más Recordando lo que pasó esa noche en Panamá Ey, dándote en cuatro bombas como los fortrás Tú moviendo el culi y yo tiro pa' atrás Porque estás buscando calor y mucho amor Estaba buscando Lo supe por la forma en que me estaba mirando Hasta tu marido que es un gira Lo tengo mamando Porque con mi piquete estoy abusando Me quedé con las ganas de darte otra vez Veo tu historia yo sé que tú me ves Porque no regresas pa' mojarte como es Como la alca de Noé Sé que tienes un par de cabrones que te tiran Que bailan la guira, lo sé Que te mandan golpar cuando tú bebes tequila Y tú lo regalas, yo sé Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces En realidad tú estás loca de que yo te besé Quieres más, pero te haces la difícil a veces Y a veces, yeah, yeah Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces En realidad tú estás loca de que yo te besé Quieres más, pero te haces la difícil a veces Y a veces, yeah, yeah Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujurio es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me temía Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujurio es lo que pasa por mi mente De cómo yo me la entregaba y me lo disfrutaba Y me tenía mal Una reunión de la gente elite Ayer sin que la mame Katina Tacha Latina Vicky Wood Chancho Corriones Mr. W This is the remix Lunitud y la niega Desde el otro nivel Durante el coach Yeah Dina Hacker Ok Impaciente Impaciente No 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 ¡Suscríbete al canal!